Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho dice orando unos por otros porque la oración eficaz del justo puede mucho sabe que no hay nada más poderoso que la oración pero la oración del justo es más poderosa todavía ahora cuando el justo ora pasan cosas pero cuando el justo hace una oración eficaz usted va a descubrir todo lo que es posible y hoy quiero entregarle una llave poderosa gigantesca para que sus oraciones sean sobrenaturalmente poderosas y para que usted tenga una gracia especial en la eficacia de sus oraciones en el libro de Mateo capítulo 6 desde el versículo 9 cuando Jesús empieza a enseñar acerca del Evangelio Dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra usted conoce como sigue pide que nos provea del pan de cada día enseña a orar por perdón del cielo y un pacto de perdonar nosotros y que no nos meta en tentación que nos guarde del mal y todo eso que está pero me quiero concentrar en la primera parte porque ahí está la llave y la clave Padre nuestro que estás en los cielos antes de pedirte nada santificado sea tu nombre y después de esa frase dice bueno ahora sí voy a empezar a pedirte algunas cosas y yo creo que el orden en que están ubicadas tienen que ver con prioridades y Dios nos enseña y lo primero que pone es después de decir que santificamos su nombre dice venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra porque es la primera petición esa porque ahí está la clave para que su oración se vuelva poderosísima y todo el resto de lo que pida si el Señor lo responda porque Él dice venga a tu reino hágase tu voluntad como se hace en el cielo aquí en la tierra y porque esa es la clave a que se debe que eso sea la clave de lo que Dios dice porque las oraciones que se piden de acuerdo a la voluntad de Dios son las oraciones que Dios responde inmediatamente porque en las otras Dios tiene que enseñarnos tiene que tratarnos tiene que hacer un montón de cosas pero acá Él está diciendo lo que sea dice la palabra si pedimos algo conforme a su voluntad Él nos oye conforme a su voluntad Él nos oye entonces ¿cuál es la clave? Él hágase tu voluntad como en el cielo así mismo en la tierra por eso el resumen es Señor venga a tu reino venga a tu reino venga a tu reino ¿sabe lo que pasa? en el reino de Dios todo lo que Jehová quiere lo hace en el reino de Dios Él puede tener libertad porque no hay resistencia todos están todos están alineados con Dios no sé si me entiende no hay no hay rebeldes no hay gente que conozca su voluntad y no la haga hay gente que está en la voluntad de Dios caminando en la voluntad de Dios el cielo donde están los ángeles los arcángeles los ancianos que adoran y todos los salvos es un lugar donde se hace la perfecta voluntad de Dios y por eso el ambiente de ese lugar es precioso porque es gozo paz y justicia en el Espíritu Santo ¿sabe? si usted descubre como orar en la voluntad de Dios quiero decir que usted va a descubrir el secreto más grande para alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene para usted en este tiempo ahora ¿qué es la voluntad de Dios? la voluntad de Dios es el pensamiento de Dios es la mente de Dios dada a conocer en este momento o en el ahora en este mismo día de manera que cuando el Señor nos abre el cielo y nos muestra y nos muestra su voluntad nos muestra qué es lo que Él piensa para nosotros en este momento a Dios le encanta que sepamos su voluntad que conozcamos su voluntad y que nos movamos en su voluntad porque ahí se te van a abrir los cielos plenamente ahora la voluntad de Dios es la intención que Dios tiene con vos Dios tiene planes con vos ¿serán buenos o serán malos? Dios dice porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros pensamientos de paz y no de mal porque les quiero dar aquello que están esperando ¿sabes qué está diciendo el Señor? le está hablando a Israel que no conocía su voluntad y le dice a esa gente yo sé los pensamientos que tengo ustedes no lo saben pero yo sí son pensamientos de paz y no pensamientos de mal ¿sabes? la voluntad de Dios es la intención de Dios con nosotros el plan y el deseo de Dios con nosotros así que ¿es bueno o es malo hacer la voluntad de Dios? la voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar a usted lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano es estar en la voluntad de Dios ¿por qué? cuando Dios planeó nos hizo a nosotros nos planeó a nosotros nos hizo para que vivamos conforme a las buenas obras que Él preparó de antemano Él ya preparó una vida bendita para nosotros ah pero yo lo tengo al tío Pepe que está enfermo y postrado hace 15 años ahí sufriendo bueno te aviso que esa no fue la voluntad de Dios para él algo pasó algo pasó lo mejor que le puede pasar a alguien es la voluntad de Dios porque Dios planeó lo mejor para nosotros la entendamos o no es la voluntad de Dios lo mejor que nos puede pasar la voluntad de Dios mientras no está revelada o entendida por nosotros la Biblia la llama la llama un misterio la voluntad de Dios es un misterio por dos cosas miren lo que dice Efesios 1 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo dando a conocer el misterio de su voluntad su voluntad es un misterio que es un misterio algo que la gente no conoce o que si la conoce no la entiende porque el hombre natural no disierne las cosas espirituales dice la Biblia y para ellos son locura entonces para los que no tienen a Dios es un misterio pero el plan de Dios es que para usted no sea un misterio que usted la conozca y que usted la entienda y si no la puede entender por alguna razón o por un momento especial por lo menos que la conozca porque para que la voluntad de Dios sea hecha tiene que ser conocida usted no puede hacer la voluntad de Dios si no la conoce él quiere que su voluntad no sea un misterio para usted usted conocerá la voluntad de Dios porque no va a ser para usted un misterio cuando empiece a buscarla y a creerla amén como es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es eterna no cambia está planeada desde el principio bueno pero yo tuve una mala vida y me pasó esto y después me casé y después me divorcié y después me casé de nuevo y la voluntad de Dios ahora que hago que tengo la vida toda enredada Dios ya la conoce toda hasta el momento en que estás y él ya planeó todo perfecto desde ese punto en adelante es hoy ahora conocerla la voluntad de Dios y empezar a disfrutar de lo mejor que podemos ver del cielo para nosotros si querés conocer lo mejor del cristianismo lo más poderoso que pueda haber para tu vida camina en el centro de la voluntad de Dios la voluntad de Dios es eterna hay gente que quiere esperar a que Dios cambie el plan de su voluntad y le dice señor vos me tenés que entender a mí me gusta esto y vos no me querés dar esto voy a esperar a que cambies va a tener que esperar una eternidad porque la voluntad de Dios es eterna no cambia segundo la voluntad de Dios es un misterio ya le expliqué por qué tercero la voluntad de Dios es sobrenatural si usted agarrara un libro y leería los planes de Dios para usted diría eso es imposible porque Dios no planeó las bendiciones que usted va a tener y la vida que usted va a llevar no la planeó de acuerdo a sus recursos o sus capacidades Él planeó Él tiene planes sobrenaturales para usted y usted dice vas a ser un tremendo empresario un tremendo expositor bíblico vas a ser un tremendo no sé predicador de multitudes o vas a ser una eminencia en tu profesión pero Señor no pude ir siquiera a la primaria problema de Dios es la voluntad de Dios es sobrenatural y si Él te dice que va a hacer algo lo va a hacer aunque parezca absolutamente imposible y va a ser lo mejor que te pasó ¿cuántos saben que Dios está preparando cosas preciosas para nosotros para nuestra vida y para nuestro futuro aleluya la voluntad de Dios es progresiva ¿cómo es eso? que Dios nos la va revelando de a poco y nos va revelando según la faceta en la que estamos si Dios planeó que seas un tremendo comunicador que seas un periodista o una persona conocida y o que seas suponete un gran predicador que va a llenar estadios y le decís Señor yo siento que estás poniendo en mi corazón el deseo de ser un evangelista que va a llenar estadios Señor ¿cuál es tu voluntad? que trapeze el piso de la iglesia y que más no hay más que eso sí y que limpien los baños también ¿cómo voy a limpiar los baños? Señor yo voy a hacer yo siento que voy a hacer así que sea tu voluntad para mí sí dice Dios yo pensé que iba a ser un evangelista pero cuando eres fiel en lo poco Dios te pone en lo mucho y un día Dios te dice quiero que te prepares porque te voy a usar en las naciones pero Señor estoy limpiando al piso de la iglesia mi voluntad es progresiva primero te mostré una parte ahora en otro nivel cuando ya aprendiste obediencia y cosas yo te muestro lo nuevo que tengo no es que Dios va cambiando de planes es un plan perfecto que Dios te lo va revelando progresivamente por eso es clave aprender a obedecer lo que Dios te muestra en el momento correcto pero sabes una cosa cuando Dios te revela su voluntad lo hace en forma progresiva algunas veces lo vas a entender y otras veces no vas a saber por qué pero nos conviene confiar en la fidelidad y en el amor de Dios a veces te va a parecer que no tiene lógica como me pasó cuando Dios me dijo que no acepte semejante propuesta pero después cuando avanza el tiempo aprendes a descubrir lo que pasaba sabes que a Pedro le pasó eso a Pedro le pasó eso él estaba muerto de sueño había pescado había trabajado pescando toda la noche sin sacar nada se pasó la madrugada y vio el amanecer limpiando las redes y se apuró porque sabía que a la mañana temprano el maestro venía a enseñar allí así que se sentó a escucharlo sin dormir yo creo que hacía fuerza para entenderlo y por dentro decía Señor que termine yo me quiero ir a dormir una siesta necesito una siesta y cabeceaba así supongo que usted no hace eso cuando yo predico ¿no? y estaba ahí así Señor que termine la cosa es que el Señor se extendió en un tremendo mensaje y luego terminó de enseñar y dijo amén y amén y Pedro dice ahora sí a la siesta y Jesús se arrima y le dice Pedro sí vamos a pescar así que remá hasta el medio del mar de Galilea Señor toda la noche he estado trabajando y nada he pescado esta no es hora de pescados Señor pero en tu palabra echaré la red y él se iba remando pero decía mi siesta mi siesta mi siesta momentos de febrero después tiran la red y sacan tal cantidad de peces que Pedro dijo mis abuelos y mis padres se pasaron una vida pescando soñando ver esto alguna vez yo me pasé la vida pescando sin pensar que un día vería esto y ahora tengo esta barca llena y seguimos sacando tuvimos que traer otros pescados y por ahí habrá bajado la red y dijo pensar que yo iba a estar durmiendo la siesta en vez de ver esto que está acá sabes una cosa cuando a veces Dios te manda a hacer cosas parece que no tiene sentido y parece que no es un buen momento pero aprenda a hacerle caso porque la voluntad de Dios es lo mejor que le pueda pasar a usted aunque usted no lo entienda hágalo yo sé lo que le digo cuáles son las señales de que estoy en la voluntad de Dios hacer la voluntad de Dios le voy a dar algunas características de lo que le pone marca a que es la voluntad de Dios una de ellas es que cuando usted hace la voluntad de Dios usted trae un pedazo de cielo a la tierra y aunque esté viviendo tormentas y usted está pasando por una que parece que es terrible usted siente que la atmósfera que lo rodea es una bendita atmósfera del cielo y usted no quiere salir de ahí y usted ve como todo se llena de Dios en donde usted está aún en medio de los peores problemas usted siente que Dios está ahí y usted siente la protección de la atmósfera de Dios alrededor suyo ¿sabe? fuera de la voluntad de Dios el desierto la sequedad la aridez se vuelve en un infierno contra nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios porque eso nos puede vivir en una atmósfera de cielo todo el tiempo dígame si no vale la pena pedirle a Dios que nos enseñe su voluntad segunda marca de la voluntad de Dios la voluntad de Dios trae protección no existe ningún lugar en el planeta más seguro que estar en la voluntad de Dios eso lo aprendí hace varios años recibimos aquí en la iglesia hace muchos años a un matrimonio a una familia de misioneros a Irán Irak y ellos estaban un mes de de recorrer iglesias para que les den recursos para seguir predicando vinieron predicaron aquí la mujer nos mostró algunos se deben acordar Emma se debe acordar que la mujer trajo las vestiduras que usan allá y ese coso como se llama que le deja ver los ojitos nomás y me estaba contando charlamos en la mesa en la cena que hicimos después de eso y dice nos han perseguido de muchas maneras y el último día que estábamos ahí la última semana entraron los talibanes rompiendo la puerta a nuestra casa un enorme grupo de personas con botas y armas largas entraron a los gritos y nos amarrearon y nos levantaron y y nos apuntaban con armas a mis hijos pequeños le ponían el arma en la cabeza le decíamos te vamos a volar la cabeza hubo mucho llanto mucho grito fue una cosa horrible y después de ponernos a todos ahí de romper muchas cosas en nuestra casa se fueron y no nos hicieron nada wow y cuando volvés allá el mes que viene vuelvo al mismo lugar no te da miedo te vas con tu familia de nuevo y no te da miedo me dijo pastor yo he aprendido algo el lugar más seguro en el que puedo estar es en la voluntad de Dios y por supuesto que se fueron y hasta hace poco tuve noticias de que Dios los ha usado tremendamente y que nunca se les ha pasado nada ¿sabe una cosa? estar en la voluntad de Dios te trae seguridad y protección no hay nada más seguro que hacer la perfecta voluntad de Dios tercera característica la primera es que trae el cielo a la tierra la segunda es que te trae protección tercero cuando haces la voluntad de Dios viene con provisión nunca te va a faltar nada si estás haciendo la voluntad de Dios pero señor planificaste que yo sea un empresario y no tengo plata ni para pagar la despensa problemas de Dios cuando caminas en la voluntad de Dios Dios provee lo que hace falta ¿sabe? usted tiene que entender que cuando usted hace la voluntad de Dios Dios suelta la palabra de su voluntad y en la misma manera en el mismo momento está soltando todo lo que usted necesita capacidad recursos económicos recursos humanos contactos puertas abiertas lo que usted quiera usted solamente haga la voluntad de Dios y usted va a ver que nada le va a faltar Jehová es mi pastor y si estoy en la voluntad de Dios le aseguro nada me faltará para todo lo que tenga que emprender va a haber suficiente alguien tiene que decir un amén si lo está creyendo la voluntad de Dios última característica la voluntad de Dios trae paz y de paso eso nos sirve para descubrir la voluntad de Dios muchas veces porque la Biblia dice busca la paz y síguela hay veces que hay cosas que parece que todas son oportunidades que se abren pero a veces no hay paz en el corazón entonces no lo hagas y la gente te dice pero es la oportunidad de tu vida pero algo no le da paz adentro inquiétese y busque de rodillas que Dios le diga que es lo que está pasando no haga nada sin paz y ella dice pero él es un muchacho maravilloso pero no tengo paz tiene un auto increíble pero no tengo paz todas las chicas se mueren por él pero no tengo paz entonces no lo hagas te van a decir Sonza te van a decir Sonzo dejaste pasar una gran oportunidad pero cuando pasa el tiempo un día te van a decir de la que te salvaste yo me ligué varios varias expresiones negativas cuando decidí no hacer algunas cosas que parecían que eran óptimas y me dijeron pero ¿cómo podés perder semejante oportunidad? ¿cómo no haces tal cosa? ¿es pecado o no? no, no es pecado hacer eso está todo bien pero no tuve paz y yo quiero vivir en el medio en el centro exacto de la voluntad de Dios y sabe descubrí que Dios tenía cosas mucho mejores mucho más grandes mucho más poderosas que las hubiera perdido si me embarcaba en el primer bote que veía en negocio en ministerio en llamado en lo que sea escuche a Dios y haga su voluntad porque usted va a descubrir que lo que le va a rodear es la paz de Dios la gente en el mundo anda sin paz diciendo lo que más necesito es paz ¿sabes por qué? porque no está en la voluntad de Dios están haciendo la de ellos y es así que no trae paz así que vale la pena hacer la voluntad de Dios ahora el tema es ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿cómo aprendo a conocer la voluntad de Dios? la voluntad de Dios Dios la revela de dos maneras número uno la revela por medio de su palabra si usted lee y conoce su palabra usted va a conocer la voluntad de Dios en términos generales cada vez va a descubrir más señor ¿qué hago con este? ¿lo mato o no lo mato? la Biblia dice no matarás ah pero no me dice eso a mí si es general aprenda a estar en la voluntad de Dios ¿entiende o no? señor ¿qué le digo? ¿le digo la verdad o le miento? la Biblia te enseña cuál es su voluntad en las cosas generales ahora cuando usted está peleando por ser fiel a las cosas generales de Dios Dios lo lleva a un nivel más alto y ahí el Espíritu Santo le enseña a usted cuál es la voluntad perfecta de él para usted es el Espíritu Santo el que te va a hablar y te va a decir quiero que hagas esto que dejes esto pero así de claro así de claro como Dios le dijo a Pedro apartenme a Pablo apartenme a Bernabé y a Saulo le dijo a Pedro para la obra del ministerio a la que yo los he llamado Dios habla con claridad pero alguna vez que yo le dije Señor yo quiero que me hables y me digas cuál es tu voluntad para mí y el Señor me dijo si aprendes a cumplir lo que te enseñé primero entonces si vas a entender y te voy a poder enseñar tu voluntad perfecta pero si acá dice que perdones y vos decís sí perdono pero a este no entonces te está costando entrar al nivel de la voluntad de Dios para entender lo que Dios tiene para darte así que aprenda por la palabra a descubrir lo que Dios quiere y busque la voluntad de Dios con todas las fuerzas ¿qué hacemos entonces con la voluntad de Dios? a la voluntad de Dios hay que conocerla hay que estar en ella hay que hacerla y hay que hablarla ¿cómo es eso? conocer la voluntad de Dios es una clave muchas veces o mucho tiempo hemos vivido como cristianos ignorantes de la voluntad de Dios para nosotros la gente sabe que es salva viene a la iglesia y trata de hacer las cosas lo mejor posible pero uno le dice ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? y por supuesto que si no la conoce no la va a hacer para Jesús que es nuestro modelo en la vida cristiana en la tierra para Jesús era determinante era tan importante que Él dijo es para mí más importante que la comida que como pero si no comes te vas a morir si no hago la voluntad de Dios siento que me muero cuando le trajeron comida Él dijo no voy a comer ¿alguien te trajo? no, no, no mi comida es que haga la voluntad del que me envió ¿saben? Él dijo lo más importante en mi vida cristiana es hacer la voluntad de Dios usted necesita conocer la voluntad de Dios cada vez que va a hacer algo va a tomar una decisión va a comprar algo va a vender algo va a empezar algo Señor ¿qué hago? ¿cuál es tu voluntad? hasta en cosas pequeñas usted puede preguntarle Señor ¿dónde me voy de vacaciones? Señor me gusta Fiat y Volkswagen ¿cuál me compro? ¡Ore! ¿saben? pongamos como una marca en nuestra vida conocer la voluntad de Dios Señor ¿qué crees que haga? en una situación con uno de sus hijos o con un familiar Señor ¿qué hago? Dios te va a responder hasta en las cosas más pequeñas para que hagas la perfecta voluntad de Dios la voluntad de Dios tiene que ser conocida hay que buscarla es un misterio hasta que la recibimos y cuando Dios nos habla aunque no sea lo que queríamos hacer hágalo de acuerdo a Dios número dos la voluntad de Dios es un lugar en el que usted tiene que estar no alcanza solo con saber cuál es hay gente que sabe cuál es la voluntad de Dios y no la hace me pasó de encontrarme con gente en la calle que me dice pastor hace un año que no voy a la iglesia porque un líder no me saludó y me está yendo mal y me quedé sin trabajo y me enfermé y me pasa esto y yo sé que Dios quiere que vuelva perdón repetime eso yo sé que Dios quiere que vuelva vos sabes cuál es la voluntad de Dios sí que vaya a la iglesia y no puedo me da vergüenza me da esto me da aquello hay gente que sabe cuál es la voluntad de Dios y no la hace o sea que no solamente hay que conocerla sino que hay que estar en ella y cuando estás en ella hay que accionar hay que hacer la voluntad de Dios si Dios te dijo Señor yo sé que tu voluntad es que yo sea un ingeniero importante bien ya sabes mi voluntad y estás donde tienes que estar no estoy estudiando peluquería entonces deja si estudiaste lo que yo te dije segundo ya está en la voluntad de Dios y ya está ahora ya dejaste todo ya si estoy listo para hacer y te anotaste en la carrera estoy y cuántas cuántas rendiste ya es hacer la voluntad de Dios empiece a aprobar materias empiece a meter finales empiece a regularsear y a ir avanzando en su carrera y hágase un plan para terminar a la voluntad de Dios no solamente que conocerla no solamente que estar en ella sino que también hay que hacerla tenés que hacer y en cuarto lugar a la voluntad de Dios hay que hablarla cuando usted declara la voluntad de Dios usted le avisa a todo su ser que usted sabe lo que Dios quiere y le declara las potestades lo que usted quiere lo que Dios quiere con usted cuando usted habla desata el poder que Dios preparó para ese llamado que usted tiene ahí y si usted dice yo sé que Dios va a hacer algo tremendo conmigo y que yo voy a ver la gloria de Dios en mi familia en mis negocios en el ministerio en el llamado y empieza a declarar porque usted lo sabe cada vez que usted abre su boca empoderamiento viene del cielo para usted y Dios va preparando el camino ahora cuando usted está alineado y dice yo conozco la voluntad de Dios yo estoy parado en la voluntad de Dios ya estoy haciendo en su voluntad y hablo su voluntad todo esto alineado hace que cuando usted abra su boca para orar sus oraciones sean eficazmente poderosas y los cielos se abran para usted y todo lo que usted está esperando va a empezar a ver que Dios lo está llevando adelante hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.